¡Toto! Me parece que esto no es cansa, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La biblioteca regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. ¡Disfruta del episodio! Muy buenas tardes. En primer lugar, perdón, ayer avisamos de que íbamos a empezar a las siete y media. Lo hemos dicho en redes sociales, porque si aquí sois de Murcia sabéis los problemas que tenemos con las comunicaciones. He recogido a Rosa en la estación de Murcia Norte, en Albacete. Hemos pillado un atajo en la autovía. Hemos tenido que desviarnos por la organización de la Alcaina, viniendo por Juan Carlos I. Hemos pillado un camión sin luces delante nuestra. Efectivamente. Ha sido, creíamos que no llamábamos. Así que no estás, disculpa. Está ya más nerviosa que yo por llegar tarde. Y bueno, pero hemos llegado. Hemos llegado tarde. Así que ahora es cuando le podáis dar el aplauso ya, que se corresponde a Rosa. Aplausos a vosotros por la paciencia. Nos podemos quitar la mascarilla, Rosa, que te veamos. Nos podemos quitar la mascarilla y tenemos ya... Aplausos a vosotros por la paciencia. Muy bien. Lo siento. Pues bienvenidos a Ciencia Ficción, que es el ciclo de la Biblioteca Regional, que está en su tercera edición. Y bueno, siempre es un ciclo que nació con Cienza, que es el ciclo que yo coordino también para la Biblioteca Regional. Yo soy Daniel Torregrosa, porque creo que hay gente aquí nueva que no me conoce. Y en este ciclo queremos unir siempre lo que es la ciencia con la literatura. El nombre de Cienza. ¿De dónde viene? A ti ya te lo he contado. Cienza es una unión de la palabra ciencia con la expresión enza, que es una expresión murciana que significa señuelo o enamoramiento. Y en ese enamoramiento por la ciencia llevamos ya cinco ediciones, estamos ya en la quinta edición de Cienza. Qué bueno. Pues luego surgió Ciencia Ficción y hoy tenemos a una invitada de excepción. Bienvenida, Murcia, Rosa. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por venir. Ya estamos más tranquilos, ya podemos beber agua. Hemos sufrido un poco. Hemos sufrido muchísimo, de verdad. Bueno. ¿Qué conoces de Murcia, Rosa? Pues muy poco, la verdad. He venido más veces, claro. Pero siempre a Murcia, Murcia en concreto, he venido casi de paso. A lo mejor algún acto como esta vez, que llegó ceno, eso sí, siempre unas comidas maravillosas, unos tomates riquísimos que saben a tomate y me voy al día siguiente. Así que necesito venir con más calma, porque prácticamente no le pasa. Te traeremos, te tengo que decirte la tabla periódica a la universidad, no ha dado tiempo a nada. Sí, creo que tenéis la tabla periódica más grande del mundo. Pero está muy vinculada a Murcia, porque tienes la orden del meteorito de Molina de Segura. Eso sí, estuve. La orden del meteorito la tengo, sí, que fue, me encantó, vine y no somos muchos, porque creo que han parado de dar las órdenes después. Se le da solamente a gente muy buena. Es exquisito. Y luego el premio Mandarache, también de Cartagena. El premio Mandarache de Cartagena. Porque esta es la Biblioteca Regional de Murcia, esta es la biblioteca que aglutina también a todas las bibliotecas. Sí. Y bueno, pues, no lo he dicho, como hemos venido tan rápido, gracias por venir, de verdad, y perdón por el retraso. Le damos también la bienvenida a Julia y a Lorena de Fesormu, que hacen este ciclo inclusivo, y a la Biblioteca Regional por traerte. Sí. Pero bueno, yo que me he criado con el país, porque mi padre, aunque no sé por qué compraba el país mi padre, porque era funcionario de defensa, no era militar, pero bueno, era de una ideología que en aquel momento, pero él compraba el país siempre. Yo siempre me he criado y mi periódico de Florencia era el país diariamente. Bueno, ha habido militares y los hay de todo tipo de ideología, afortunadamente. Pero que es curioso el tema. Pero yo sí recuerdo que tú, en el país semanal de hace muchísimos años, estuviste aquí en Murcia, en un sitio que se llama La Granja, que tiene un león, y haces un reportaje, no sé, habrás hecho tantos reportajes. No me acuerdo. En El Palmar. De verdad. Un sitio súper pintoresco, tendrás que buscarlo en la biblioteca. Y eso, pero que eso debió ser cuando yo tenía, yo qué sé, menos tres años o algo así. Los años 80. Fue un reportaje del país semanal que te envió. Los años 80. Lo sé porque figura de la exposición de Divina Ciencia, que ahora te enseñaré, estaba en ese sitio, en un sitio muy rococó, muy barroco. Sí, vagamente esa cosa. Y había un león. Bueno, eso ya me parece espeluznante. ¿A alguien le suena el sitio y el reportaje? O sea, a ver si estoy aquí yo desvariando. Porque, bueno. Sí, sí, sí. O sea, que, bueno, de hecho, ha levantado por la mano a alguien. El sobrino del dueño sigue... Está por aquí el sobrino y fue el que consiguió las figuras para la exposición. ¿Ah, sí? Está el sobrino del dueño aquí. Sí. De hecho, el comisario de la exposición es el sobrino. No sé si está el sobrino del dueño. ¿Y sigue estando ese sitio con un león? No, no. Eso del león me parece muy mal, te puedo decir. Hoy me parece mucho peor de lo que me parecería en el 80, seguro. Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que te ha traído aquí. Bien, vamos a hablar un poco con ella y luego haremos una ronda con preguntas vuestras. Pues me encuentro con Rosa. ¿Y cuándo te interesaste en la ciencia, Rosa? Me interesó siempre, siempre. Me ha gustado. Tengo una curiosidad universal de estas. Lo que hace que sepa un montón, muy superficial de cantidad de cosas y que no sepa de verdad nada a fondo, ¿no? Pero entonces para mí hay una continuidad en el conocimiento, ¿no? Y la ciencia siempre es fantástica. Siempre digo que hay más magia en la ciencia que en los cuentos de hadas, ¿no? Y entonces para mí no había esa diferencia entre ciencias y letras, no la entendía así. Me encantaba la ciencia. Lo que pasa es que yo escribía, la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños, ¿no? Decía la Rowling que su primera novela, la autora de Harry Potter, que su primera novela la escribió con seis años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos los escribí con cinco años, cinco largos, también cerca de los seis. Eran de ratitas que hablaba. Y nos da a todos por roedores parlantes, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que como escribía desde pequeña, desde entonces, seguía escribiendo, ¿no? O sea, que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. Bueno, pues cuando llegó ese momento absurdo de elegir, ¿no? Que te obligaban a los 14 años a elegir y no volver a dar ni letras ni ciencias, pues escogí letras. Pero seguí leyendo divulgación científica. Me parecía fascinante. Es que ¿cómo puedes poner freno a tu curiosidad por el mundo y por la realidad? En poner una barrera. Es que no lo entiendo. Yo creo que es totalmente artificial, verdaderamente, esa diferenciación. Esa diferenciación que... Absolutamente. Lo hemos dicho siempre que no hay dos culturas. Hay una tercera cultura o una única cultura. No, de tercera nada. Una sola cultura. Tercera es un concepto que se ha inventado también por darles y más es. Sí, pues no. Pero la tercera cultura es la que unifica, la única cultura. Sí, sí, la única. Sí, sí. Además, en tu obra está muy presente la ciencia. Pero desde siempre, perdona, porque mi segunda novela, que para mí es la primera, porque la primera que se llamaba Crónica del desamor, pues surgió de un encargo, ¿no? Que me pidieron la editorial debate, que entonces era súper pequeñita. Solo tenía libros de ensayo y feministas y tal. Pues me pidió que hiciera un libro de entrevistas feministas a las mujeres para hablar de las mujeres en la transición. Entonces yo dije que sí, porque a colaboradora y el colaborador dicen que sí a todo lo que le ofrecen. Naturalmente. Me dieron 25.000 pesetas, que era una miseria. Me las gasté y pasaba el tiempo y tenía que entregar el libro. Me aburría muchísimo hacer más entrevistas, además de las que hacía en el país, ¿no? Que hacía muchas. Así que cuando pasaron como seis meses y yo no había hecho nada, pues me acerqué al pobre editor que se ha muerto Paco Pavón. Un encanto le dije, mira, esto la verdad es que me aburre muchísimo. Entonces, si quieres, te puedo hacer una especie como de relato de ficción sobre las mujeres en la transición. Y dijo, pues vale, pues vale, pues voy a hacer una colección de novelas. O sea, el número uno de la colección de novelas de debate es mi libro. Entonces, por eso lo llamé Crónica del desamor, porque era una especie de crónica inventada, ¿no? Pero, bueno, esto he dado una vuelta, ¿no? Para llegar a donde iba. Donde iba es que la segunda novela, que es la que yo considero de verdad mi primera novela, porque la primera, claro, yo no hubiera hecho de gusto mío una novela coral sobre las historias de varias mujeres distintas en cómo se encontraban. Eso era respuesta al encargo, ¿no? Entonces, la segunda era mi primera verdadera novela y se llamaba La función delta. La función delta, que es la fórmula de Dirac, ¿no? Sí, efectivamente, la D de Dirac, sí. Sí, sí. O sea, que ya te quiero decir que desde siempre estaba ese gusto por la ciencia en mí, ¿no? Esa novela tiene 41 años, o 40 años. ¿Y qué autores de divulgación científica han leído? Bueno, pues, me ha pasado contigo, porque veníamos hablando antes de ponernos muy nerviosos, que ya ni hablábamos, pero al principio, él dice que leía desde muy pequeño y tal, pues yo también, ¿no? Cómo no Carl Sagan, ¿no? Cómo no Asimov, ¿no? O sea, pero luego ya, pues, bueno, estaba también ahí de esos clásicos, ¿no? El azar y la necesidad de Monod, y luego están ya más modernos, pero maravillosos los tres primeros minutos, ¿no? Del universo, ¿no? De Wainberg, que era fascinante el tío, o bueno, una que es maravillosa, que es divina, que te encantará, porque es que es maravilloso, es una breve historia de casi todo de Bryson. Y el Bryson es una maravilla, era periodista. Era periodista. No, es periodista, sí. Pero bueno, ese libro tiene varios, y me he leído varios de él, pero el mejor es ese, es una breve historia de casi todo. Es un libro que yo recomiendo muchísimo, sí, es un libro... Además, es que yo creo que es un acercamiento a la ciencia de gente que cree que no está, que no puede acercarse a ella y tal, ¿no? Bueno, y de recientes también, Harari, ¿no? Los libros de Harari, Sapiens, y el otro, a mí me encanta la paleontología también, por ejemplo, ¿no? Me gusta muchísimo, y no sé, es que hay, mogollón, hay otro de David Tammet que me gusta mucho, que es La magia de los números, me parece que se llama... Otro de ciencia que no está nada mal, que es... ¿Qué hubo antes del Big Bang de Rafael Alemania? Sí, es de Alicante. Es de Alicante, pues está muy bien ese libro también. Luego, me encanta la neurología, por ejemplo, hay un libro absolutamente extraordinario que os recomiendo, que es el de David Eagleman, Incognito, ¿lo has leído? Extraordinario. Flipante. Flipante, ¿verdad? Flipante, esa es la palabra. Pero, bueno, tremendo, porque además la propuesta que hace al final es que te deja... Sí. Es brutal. Y otro neurólogo importantísimo es Ramachandrian. Hay un libro, tiene bastantes, pero es un libro, no sé si has leído, Fantasmas en el cerebro. Sí. Ramachandrian investigaba las neuronas espejos, sobre todo. Sí, exacto. Y los órganos, o sea, lo de los... Lo de los órganos fantasmas. Los órganos fantasmas, efectivamente. Bueno, es alucinante. Fantasmas en el cerebro es... Sí. Habla especialmente de los órganos fantasmas y tal. Bueno, luego todos los de Libersax, que son maravillosos, ¿no? Como veréis, Rosa... Jaigul también, los evolucionistas, neovolucionistas, son también muy interesantes. Casi todos los libros que han nombrado están en la guía que hice yo hace dos años, con el ciclo de divulgación. Y este año, la Biblioteca Regional ha editado una guía de lectura de autoras de ciencia ficción. La presentamos ayer. Cristiana Jurado, está en la página web de la biblioteca, ha seleccionado 74 obras con mujeres escritoras de ciencia ficción. Bueno, esto es ciencia ficción, esto es ciencia divulgación, lo que decíamos antes. Sí, sí, bueno, pero es que ahora saltamos a la ciencia ficción, porque han nombrado nada más que hombres en divulgación científica. Ya, bueno, te digo ahora de divulgación también, por ejemplo, hablando de neurología, un libro buenísimo, que es de una... se llama Mara Diersen, de una neurobióloga, neurocientífica, perdón, que se llama El cerebro creativo, me parece que se llama. Mara Diersen, es española. Muy buena, muy buena. La conozco por referencia en persona todavía, no. Pues me lo acabo de leer, bueno, me lo acabo de leer hace unos meses, extraordinaria, extraordinaria, ¿no? También hay menos, hay menos libros que se oye. Pero, y ya por enlazar, es que parece ser, igual que en la ciencia o en la ciencia ficción, por enlazar un poco, si a mí me pasaba antes, si a mí hace 15 años me preguntaban por científicas, científicas, famosas o de la historia de la ciencia, pues a lo mejor podría decir 4 o 5, siendo optimista. Ahora puedo decir una treintena de correos. Hoy muchas más, sí, ¿no? Pero en los últimos años se ha puesto no solamente ya en nombre, sino en valor todo lo que a muchas científicas se le ha robado. Completamente, no solo se ha robado. Bueno, yo tengo un libro que se llamaba, hice, saqué, un libro que se llamaba Historias de Mujeres, que ahora debe tener como 27 años o algo así, 27 años. Entonces, cuando hice aquel libro, no era de científica, hermano, pero teníamos la idea, al principio, hace treinta, cuarenta años, teníamos la idea de que había muy pocas mujeres en la historia, no digo ya solo en la ciencia, en cualquier otro registro social, ¿no? Porque, claro, pobres de nosotras, como nos habían tenido en una discriminación tan salvaje, que es verdad, no nos habían dejado estudiar, que es verdad, en España, en general, a la mujer no se le ha dejado entrar, salvo excepciones en la universidad, hasta principios, hasta entrado, el siglo XX, en España creo que fue en 1911, la primera vez que se permitió un estudio arreglado a una mujer en la universidad. Como, además, no se nos permitía trabajar, montones de trabajos, como además, todo eso es verdad. Bueno, pues con esa discriminación tan tremenda, pues resulta que no habíamos podido hacer cosas. Ya hace 27 años, eso es lo que creíamos todas y todos, hace 27 años yo empecé a sospechar que no, porque a mí me gusta ya mucho leer biografías, el género biográfico, y entonces leía, ahora ya se ha puesto más de moda en España, porque entonces había muy pocas, y leía muchas biografías en inglés, porque los ingleses son unos maestros de la biografía y tal, y empecé a leer muchas biografías de mujeres fascinantes, y tal y cual. Entonces se me ocurrió hacer un libro con historias de mujeres, todas muertas, pero todas muy poco conocidas, de todo tipo de, pues estaba María Lejarraga, entonces, que no se sabía casi nada, ahora ya sabéis que es la mujer que escribió las obras de su marido Martínez Sierra, que fue nuestro dramaturgo más importante a principios del siglo XX y tal, no escribió él nada, lo escribió todo María Lejarraga y tal, bueno, entonces no se sabía casi nada, estaba entre esas María Lejarraga. Entonces, ya en ese prólogo yo pensé que realmente había habido muchas más mujeres, pero que, claro, lo que pasa es que cuando, como dice la escritora Dacia Maraini italiana, cuando la mujer muere, muere para siempre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego la historiografía, digamos, los historiadores y los anales, pues las borraban, no las recogían, ¿no? Esto empecé a sospecharlo ya entonces. Pero es que en estas décadas desde entonces para acá, es que ya se ha sabido al 100% lo que ha pasado, y es que se nos ha escamoteado nuestro pasado, a todos se nos ha escamoteado. La historia en la que nos hemos educado es una historia completamente errónea, falsa, falseada, o sea, nos han robado la mitad de la población. Y ahora, afortunadamente, en estas últimas décadas ha habido una, bueno, hay una abundancia de descubrimientos, de puestas en valor, de estudios históricos y tal, tremendos, que ha sacado a la luz una realidad mucho peor que la de la discriminación. Es que a pesar de la discriminación, hoy sabemos, a pesar de esa discriminación terrible en la que viven las mujeres, hoy sabemos que ha habido mujeres desde el principio de los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas, ha habido sultanas poderosísimas, por ejemplo, ¿no? En todas las épocas, en todas las culturas, en todos los registros sociales, todos, absolutamente todos, ocupando lugares increíbles y haciendo cosas importantísimas, y lo que pasa es que después las han borrado o se han comido, se han apropiado de sus logros y tal. Por ejemplo, ¿quién es el primer autor literario de la humanidad? Le preguntaba, yo es que esta me la sé, porque te sigo. Porque me sigues. Ah, vale. Pues no contestes, no contestes. Bueno, el primer autor literario de la humanidad resulta que es una mujer. O sea, el primer autor de quien tenemos un texto literario que está firmado y que sabemos quién es, es una mujer, que es una princesa de Acadia, que se llamaba Eneduana, que es de hace 4.300 años. Y tenemos su texto, y todavía ahí está vivo, en ediciones académicas y tal, que se llama Exaltación de Inana. Inana es una de las diosas madres, ¿no? Entonces, esta mujer es la primera autora de la literatura universal. Pero además, es que las primeras anotaciones astronómicas y las primeras anotaciones musicales que se conservan son de ella también. Así que esta mujer está en el principio de la literatura, en el principio de la música, en el principio de la astronomía, y no se conoce nada. Empieza a conocerse ahora, ¿no? No se conoce nada. Sí, porque con Ipatia sí que más registro, hay un poco más de, quizás, otro personaje también de la historia ahí referente. Pero es alucinante lo que tú lo has dicho. En las últimas décadas, yo diría, en los últimos 10 años, 15, no más. 10 años o así, sí, sí. 10 años. 10 años o así. Sí, sí, ha vivido, y hay una explosión. Y es que esto está cambiando realmente, está cambiando la mirada sobre el mundo, total y absolutamente, ¿no? Porque además es algo que es una pescadilla que se muerde la cola. Porque si la mujer, primero, no tiene referencias anteriores, porque hay, dejadme que os cuente también otro, un ejemplo que lo puse, he escrito un libro que recoge esas primeras historias de mujeres y añade 90 biografías más que se llama Nosotras y lo publiqué hace un par de años. Y ahí publico esto, ¿no? Por ejemplo, publico una cosa de Clara Schumann, ¿no? Clara Schumann era una de las músicas más importantes de su época, era una pianista dotadísima, magnífica y tal y cual, y además era compositora. Entonces, compuso varias cosas, no mucho, piezas maravillosas que están en el catálogo de Schumann su marido. No que se las comiera, porque están firmadas como Clara Schumann, pero nos han llegado en el catálogo de él. Y dejó, compuso poco. Compuso maravillas, pero compuso poco. Y compuso poco porque en su diario dice la pobre. Bueno, acaricí en algún momento de mi vida, acaricí la idea de ser compositora, pero luego me dije, ¿cómo lo vas a hacer si no lo ha hecho ninguna antes que tú? Y por eso lo dejé. Y se cayó, enmudeció y dejó de componer. Y eso ya es tragiquísimo. Pero es que es más trágico si tenemos en cuenta que antes de Clara Schumann había habido montones de compositoras importantísimas. Montones de compositoras importantísimas. Y que coetáneamente con ella en Europa había otro montón de compositoras importantísimas, pero que no estaban en contacto porque no pasaban. Pero bueno, desde Gildegarde de Vingen, Gildegarde de Vingen en el siglo XII, pues creó un tipo, el Lordo me parece que se llamaba, que es un tipo de oratorio que es precursor de la ópera, joder. O sea, músicas extraordinarias, pero como las mujeres no hemos tenido, nos han robado esos modelos. Hemos tenido que empezar siempre desde cero, con lo cual nos han acallado. Nos han hecho sentir inferiores. La sociedad nos ve inferiores porque no nos da ese lugar de preeminencia. Todo esto, quiero decir, que tiene unas consecuencias gravísimas. Todo esto, al final, hasta desemboca en el maltrato también, quiero decir. Porque si no estás en ese lugar de respeto social es mucho más fácil que caigas, que seas maltratada y que consientas en que te maltraten. Es una pergiversación de la realidad tan grande. Hay una investigadora que se llama Ana López Navajas, que es magnífica, que lleva haciendo desde hace ya 15 años un archivo de un banco de datos de mujeres de la historia mundial para ponerlo al servicio, está en Valencia, para ponerlo al servicio de la educación básica, o sea, de todos los institutos y todo esto. Y el año pasado ha conseguido fondos europeos para ese banco de datos. Y ella dice, este banco de datos va a cambiar el mundo. Y no porque lo haga ella, este banco de datos, estos bancos de datos que se están haciendo van a cambiar el mundo porque van a cambiar nuestra mirada esencial sobre el mundo. Y la pena es que como la historia de la ciencia, bueno, si volvemos a la ciencia de la mujer, no está escrita, es ahora cuando se está un poco consiguiendo, hemos hablado antes en el coche también, hemos tenido ese atasco de que por lo menos Jocelyn Bell en vida sí que se ha visto reconocida esa putada que le hicieron con su premio Nobel. Claro. Con el descubrimiento de los pulseres. Pero hay muchísimos casos que la gente no conoce. Claro. A lo mejor Rosalind Franklin, pero hay muchos más. Sí, hay muchísimos casos y los que no sabemos, o sea, y los que se han perdido para siempre y que cada vez, y que son discutidos de todas maneras, ¿no? Es decir, y que los sacas ahora y que todavía encuentras como dificultad, ¿no? Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Mileva, la primera mujer de Einstein, ¿no? Que es que todos se ponen como papas arriba diciendo, no, a Einstein no me le toques, pero si no es tocar a Einstein. O sea, si Einstein era un genio, es evidente. Pero que Mileva colaboró en las publicaciones esenciales y magistrales y maravillosas desde 1905. Era la que sabía matemáticas. Era la que sabía matemáticas. Porque Einstein reconocía que no sabía matemáticas. Y ella era la que sabía matemáticas. Y todo eso, además, estar en cartas de él, en cartas de él, que habla de nuestros trabajos, que le da las gracias, que todo, o sea, lo firmó él solo. Pero desde luego ella colaboró. Luego tuvieron un hijo con una discapacidad y se lo entusó allí y se fue. La dejó. Sí, no, no, tremendo. O sea, ella era un personaje también extensa. No, ella tenía sus bemoles, pero vamos. Y lo peor, me parece a mí, no reconocerla a ella eso, ¿no? Porque tiene cosas horribles. Lo de Einstein hay una... Lo habréis leído porque se publicó el contrato que le hizo firmar completamente abyecto de maltrato. No me tienes que hablar. No quiero que... Si yo digo que te vayas, te metes en la habitación. Bueno, una cosa espantosa. O sea, eso se lo achaco menos todavía porque él quería separarse y ella no quería. Y entonces eso ya se pudre de tal manera, quiero decir, que puede llegar hasta ese horror. Pero lo que no le perdono es que no le reconociera el trabajo conjunto que habían hecho. Pero como por encima de todo está la ciencia, tú ya vas tatuada la ecuación de Einstein. Sí, hombre, cómo no. Pero además era un genio absoluto. Con ese sapere aude. Sapere aude. Atrévete a saber. Atrévete a saber, sí. Que eso, sí, me siento muy identificada con estas dos cosas. Por la ciencia, por el amor a la ciencia y sapere aude. Porque cómo no vamos a intentar atrevernos a saber por encima de nuestra conveniencia, por encima de nuestros prejuicios, por encima de la ceguera esa que todos tenemos, por otro lado. ¿La cita de Kant lo puso? Sí, es de Horacio, pero la hizo famosa Kant. Kant, ¿verdad? Bueno, pues saltamos un poco también ya a la ciencia ficción. Y igual que te he preguntado cuáles fueron tus orígenes en la ciencia, he escuchado por ahí que tus orígenes en la ciencia ficción, contrariamente a lo que podemos creer un poco que puede ser la trilogía, ahora hablaremos de ella, de Bruna Husky, pues con ocho años, Rosa. ¿Empezaste tú a escribir ciencia ficción o hiciste esa idea? Sí, sí, bueno, es que esto es una cosa muy interesante. Descubrí hace nada, porque lo tenía por ahí arrombado, el de las ratitas sí que lo tenía más claro, porque mi madre guardó el primer cuento, lo fechó, el de las ratitas que hablaba, pero buscando el de las ratitas para un festival en Perú, que querían textos así de infancia, pues encontré este, y este es un folio así, escrito por los dos lados, bueno, un folio no, una cuartilla, escrita por los dos lados, que evidentemente continuaba, pero que no tengo más que esa primera, con dibujos además y todo, y entonces se llama José Antonio y Merceditas en Los Marcianos, se llamaba José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Y entonces trata de dos niños hermanos, que el niño tiene 12 años y la niña 8, o sea que yo tenía 8 cuando lo escribí claramente, y que van por el campo un día, y que de repente hay un agujero, se meten a mirarlo, se caen como con un tobogán, y aterrizan en una tierra rarísima, empiezan a caminar por esa tierra rarísima, que no se sabe, con unos colores, con un cielo de un color rarísimo, y hay un cartel a lo lejos y se acercan, le dan la vuelta al cartel y en el cartel pone Marte. Buenísimo. ¿Y qué referencias tenías tú con 8 años? Y a partir de ahí, acá ahí se acababa, que empezaba lo mejor, ahí se acababa. ¿Qué referencias tenías tú literarias? Exacto, entonces, ¿cómo se construye el imaginario de alguien? O sea, ¿cómo yo a los 8 años escribo ciencia ficción y voy a escribir de mayor, y me va a gustar leer la primera? Pues yo creo que hay dos cosas ahí que son las que me han hecho, que me gustan la licencia de mayor. La primera es que yo tuve de niña, creo que lo sabréis, porque es muy conocido, de los 5 a los 9 años estuve enferma de tuberculosis y no fui al colegio. Entonces estaba en casa el primer año en la cama, pero después estabas en casa simplemente. Y bueno, entonces, pues para distraerme entre otras cosas, un hermano de mi madre, que es pintor, que todavía vive, tiene 90 años, pues me traía unas colecciones que tenía de los cómics clásicos maravillosos, joyas totales, Flash Gordon y El Príncipe Valiente. Joyas maravillosas de los años 30-40, maravillosas, unas pinturas, unos cómics increíbles. Me trajo sus colecciones y es así. Entonces, esto yo lo leí de muy pequeña, pues a lo mejor de 6, 7 o 8 años, y resulta que yo creo que eso me ha dado como un amor desde el principio por la ciencia ficción, por un lado, y por el mundo artúrico, porque El Príncipe Valiente era de la saga artúrica y a mí me encanta, y de hecho tengo un libro que se llama Historia del Red Transparente, que habla del mundo artúrico. Entonces, porque eran fascinantes para mí, eso con la ciencia ficción, ese es un punto, y el otro es uno que me vas a envidiar. Cuéntamelo. Yo me recuerdo, uno de los recuerdos más antiguos de mi vida, así claros y tal, me recuerdo muy pequeña, de noche, en la calle donde vivíamos, en Madrid, de noche muy tarde, que siendo tan pequeña era muy poco ritual que estés de noche muy tarde. Colgando de los brazos, o sea, agarrada a las manos de mi madre y de mi padre, mirando el cielo de noche. En Madrid cuando yo era pequeña había muy poca contaminación lumínica, había muy poca luz. Y entonces ahí de pie, con un frío de estos, del frío de Madrid en invierno, un frío pelón, agarrada mirando el cielo oscuro, y toda la calle, Reina Victoria, toda la calle llena de gente parada mirando el cielo. Y entonces, de repente, mirando, mirando el cielo, y de repente una estrellita que empieza a cruzar el arco del cielo, que era el Sputnik. Octubre de 1957. Eso, el Sputnik. ¡Qué maravilla! Yo no conozco a nadie que haya visto el Sputnik. Y ese, eso no me digas que no es alucinante. Es alucinante. Eso es ver el momento, ver lo más importante que ha pasado en la carrera espacial. Mucho más que la Luna, mucho más que todo, porque fue la primera vez que el ser humano se libró, consiguió salir del útero de la atmósfera terrestre. Efectivamente, fue la primera vez que se puso en órbita un objeto humano. Sí, sí. Luego empezó luego la carrera espacial y en el 69 de la gana. Sí, sí, bueno, pero se fue, ese es el hito mayor. Y yo he visto esa estrechita. Y yo he visto esa estrechita y yo recuerdo, fascinada, maravillada y sabiendo muy bien lo que era, yo recuerdo que yo quería ser astronauta. Pero, no lo he sido, pero he sido astronauta en mis novelas. Qué chulo, qué historia más chula, qué bonito, Rosa. Sí, sabía que me lo iba a hacer. Sí, me ha encantado porque yo soy un gran amante de la exploración espacial y es algo que... Pero, de verdad, yo he leído que hay gente que lo vio, pero nunca conocía a nadie y creo que, bueno, no era fácil. O sea, en aquel momento la gente tenía miedo. O sea, no fue una... Hay gente que lo recuerda con terror porque en Estados Unidos, sobre todo los americanos... A los americanos, pero por la cosa... Claro, porque eran enemigos de los rusos. Por la cosa esa, claro. Pero se percibió, yo creo que en España se percibiría como una amenaza. No, no, para nada. Yo te digo, vamos, no lo recuerdo como amenaza, al contrario, y te digo que estaba la calle entera llena de gente parada. O sea, que no se vendió como amenaza. Estábamos en la autarquía, vivíamos en un mundo paralelo y yo creo que directamente, aunque fueran rusos ahí, pues decíamos... Y estaba toda la calle llena de gente. Todos los libros de exploración espacial aparecen con la foto de Sputnik y me recuerdo la fecha perfectamente. No sé si fue el 14 o el 16 de octubre de 1957. El origen de la exploración espacial. Ahora llegaremos a Marte, pero el primer paso fue ese. Y me da rabia que me voy a morir antes de que llegara Marte. Esto me fastidia. Bueno, a Marte hemos llegado, ¿no? No, sí, pero digo, habitarlo, esas cosas, vamos. De todas formas, yo voy a proponerle, bueno, yo no soy nadie, pero voy a proponerle a la NASA que las siguientes sondas que envían a Marte, una se llame José Antonio y otra Merceditas. ¿Eso qué es eso de curiosidad y oportunidad? José Antonio y Merceditas, vamos a hacer una colecta o un crowdfunding para... Un crowdfunding, no, que es muy caro. Y tenía dibujitos de marcianos, obviamente, que se parecían, curiosamente, muchísimo a pulpos. Porque eran ahí como pintáculos. Oye, pues si hay vida fuera de nuestro sistema solar, seguramente fuera bacteriana, pero los pulpos siempre es un clásico y un referente de la ciencia ficción, de una vida inteligente ahí. O sea, te adelantaste también con el tema de los pulpos, que son, evolutivamente han seguido un camino distinto y posiblemente, quién sabe que... Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, pues seguimos ya con la ciencia ficción. Tenemos, bueno, antes de la ciencia ficción. Porque si hay un libro tuyo, que yo cuando lo leí, que no fue hace mucho tiempo, fue hace unos cinco o seis años, me dejó marcadísimo, me dejó trastornado. Bueno, te había leído antes, pero nunca pensé en encontrar un libro tan impactante con la biografía de Marie Curie. Ah, la ridícula idea. Sí. Y incluso con aspectos de tu vida. O sea, un libro muy personal, muy intenso, y el que lo ha leído sabe que no sé ahora mismo expresar qué te deja esa sensación ese libro. Bueno, la ridícula idea de no volver a verte, la gente que nos gusta la ciencia, cuando alguien lo ha leído, se ha quedado, y aquí una señora lo está apuntando, y lo voy a repetir otra vez, la ridícula idea de no volver a verte. Esa biografía descarnada de Marie Curie. Que no es una biografía, son como acercamientos. Pero es muy rigurosa, Rosa, es muy rigurosa, es una figura impresionante. Hemos hablado también, ya te he contado toda la historia de Murcia con Marie Curie y todo eso, pero bueno, eso para otra. Y bueno, ese libro, de verdad, gente que le ha recomendado el libro del mundo de la divulgación, pues dice, es un libro, pero una biografía. Yo he leído ya 20 biografías de Marie Curie. No, es que esto es otra cosa. Es un libro raro, sí, que es un libro raro. Pero tiene mucho éxito, la gente te escribe, te sigue escribiendo. Sí, muchísimo, ha sido, es una de esas cosas que surgió, como todo surge del azar, yo estaba escribiendo una novela y llevaba como un año, dos años ya, escribiéndola y tal, porque primero me pasó una temporada, yo desarrollo las novelas a mano en cuadernitos, primero durante un año, año y medio, y luego cuando ya termino, y tengo clara y hago mapas de la novela en grandes cartulinas, me siento al ordenador y empiezo a escribirla. Entonces, ya había hecho todo eso con esa novela y ya llevaba tres capítulos escritos y de repente me bloqueé. Y es horrible porque yo después de mi tercera novela me bloqueé con un libro que llevaba ciento y pico folios escritos, lo tiré y se murió el libro. Y además me bloqueé, no pude escribir ficción durante tres años. Entonces me entró un miedo horrible, no quise decir a nadie que me había bloqueado porque lo que no nombras parece que no existe y tal. Y por esas consecuencias de la vida, estaba en esas, sufriendo como un perro, y mi editora de B6 Barral, Elena Ramírez, pues de repente me manda un e-mail y me dice bueno, mira, no sé si has leído este pequeñísimo diario de duelo de Marie Curie, son veinticinco páginas, que lo escribió en el año siguiente a la muerte de Pierre, que como sabéis salió un día a la calle, le atropelló un carro de caballos, la mató en el acto. Entonces, en el año siguiente esta mujer escribió ese pequeño diario de duelo, veinticinco páginas. Y ella, mi editora, saca unos libros mínimos, que son pequeñitos, pequeñitos, y quería sacarlo y me dijo que sí, le hacía un prólogo, pero ella que es muy lista además. Me dijo bueno, un prólogo, a lo mejor se te ocurre otra cosa. Leí el diario y es que estalló en mi cabeza, es que de repente vi el libro, clarísimo, ¿no? Además con la oportunidad esa que os digo que estaba como bloqueada de repente, estalló. Entonces yo, uno pasa por la vida por etapas que son como mesetas, ¿no? En donde te paras y miras alrededor y miras tu vida y reflexionas sobre la vida que llevas y dices estaré viviendo la vida que verdaderamente quiero, mis deseos son mis deseos o son deseos de los otros, ¿no? Porque normalmente llegar a saber cuáles son tus deseos te lleva mucho, te lleva mucho. Vives muy al remolque de los deseos de los otros sobre ti, y sobre todo de los deseos paternos, de los deseos maternos, ¿no? Y puedo cambiar mi edad de otra manera, en fin. Y en ese momento yo estaba en una de esas etapas. Primero porque tenía cincuenta y tantos años, cincuenta y muchos, después porque se había muerto mi pareja, ¿no? Se acababa de morir mi pareja. No, hacía dos años que se había muerto mi pareja. Y entonces tenía un montón de preguntas básicas de la vida que me daban vueltas. Y cuando leí ese diario, lo que pasa es que me chocó, me deslumbró, porque yo conocía la vida de Marie Curie como todos, pero conocía la vida de la Santita Marie Curie, ¿no? Es una vida como muy hipertrofiada, a épica, allí en el no sé qué, y con unas líneas como muy, yo qué sé, agiográficas determinadas y tal. Y de repente ese diario, ella tradicionalmente es la mujer fría, cerebral, no sé qué, y ese diario es un aullido loco de dolor animal tan pasional, un verdadero volcán de pasión, todo lo contrario. Y yo dije, ah, pero esta mujer es mucho más grande de lo que yo creía. Es mucho más grande, mucho más compleja. Y entonces se me ocurrió el libro de golpe, ¿no? Y dije, voy a tener una especie de diálogo con ella, interior con ella, y voy a rebotarle todas estas preguntas básicas, esenciales de la vida. A ver cómo las ha solucionado ella y a ver si aprendo yo, de alguna manera, a verlas mejor, a entenderlas mejor. Y ese es el libro. Es un libro de una intensidad increíble. Aparece la receta de la mermelada, de Marie Curie. Es un libro que también tiene parte de humor. Y es un libro... Mucho, mucho. Es una montaña rusa de emociones, de verdad. Es un libro muy... Muchas gracias. Todos son recomendables, pero especialmente... Entonces, empecé, además, ahí, empecé a estudiar, de verdad, la vida de Marie Curie, porque no... Y, claro, es que hay una... Me he leído un montón de libros y, claro, es que es tremenda. Es una vida fascinante y complejísima y tremenda que normalmente no se cuenta ni... Y hacían escraches porque se fue con un hombre casado, ¿acuérdate? Sí. Bueno, a su casa y a gritarle... Bueno, casi la intentaron hinchar, de hecho, ¿no? Después de la muerte de Pierre, pues como tres años o cuatro después, se enrolló con Paul Langevin, que no ganó el Nobel, pero que era un científico extraordinario, ¿no? Es absolutamente extraordinario, pero era un imbécil como persona, desde mi punto de vista. Verdaderamente. Paul Langevin, que era como cinco años más joven o seis años más joven que Marie, pues estaba casado con una mujer muy violenta y que tenían una relación tóxica, súper tóxica, que parece que se pegaban los dos, ¿no? Que se separaban, se juntaban, se separaban, se juntaban, entonces se enrolló con ella. Y lo que pasa es que, bueno, hay unas cartas de Marie Curie a Paul Langevin absolutamente tan apasionadas, tan tremendas, está perdida la pobre por él, perdida por él completamente, ¿no? Y entonces, como este era un idiota, se dejó robar las cartas por su mujer. Y la mujer le robó las cartas esas y estos estaban en el congreso, en uno de los congresos de Solvay, ya sabéis, esos congresos importantísimos, en donde estaban todos los premios Nobel del mundo y más, y ella, la única mujer. Estaban en el primer congreso de Solvay y de repente la mujer publicó las cartas, ¿no? Y entonces empezó una campaña contra ella, decían la prensa, cuando había ganado, ya había ganado el primer Nobel con el marido, y cuando ganó el Nobel decían que era la gloria de la ciencia francesa. Pero ahora, cuando sacaron las cartas, pues empezaron a decir, esta mujer extranjera, esta judía no era judía, pero, o sea, unas cosas increíbles. Y decían, esta mujer extranjera que ha venido aquí a corromper, a hacer desgraciados a esa pobre mujer francesa, a esa pobre esposa, a ese pobre esposo, o sea, él era una pobre víctima, a esos pobres niños. La querían echar de Francia, la quisieron echar de la Sorbona, en donde estaba dando clases. Entonces, fueron las turbas a apedrear su casa, tuvo que recoger a sus niñas pequeñas y refugiarse en casa de un amigo, porque la querían echar. Bueno, una cosa tremenda, ¿no?, esa vida. Y, claro, rompieron, ¿no? Pero ella casi, en la biografía que hizo Ed, la hija, pues se cuenta que deja más o menos claro que casi se... que probablemente hasta tuvo ideas suicidas, no sé si incluso algún intento suicida. Pero a los dos años desapareció, dejó a las niñas con sus amigos y se marchó meses. Desapareció. Y volvió, y volvió reconstruida, volvió reconstruida. ¡Qué fuerte! ¡Qué mujer tan fuerte! ¡Tiro adelante! Porque imaginaos lo que era, no era solo la vergüenza. ¡Ah! Un momento, es que nos falta un detalle muy importante. Justo en mitad de todo ese cirio, con todas las cartas por todas partes, ella, justo el día antes o dos días antes de que salieran las cartas, recibe una carta del jurado del Nobel diciendo que le han concedido el segundo Nobel. Entonces, salta el cirio y le escriben diciendo que no vaya los del Nobel, que por favor, que no vaya, que no vaya a recogerlo, que renuncie y tal. Y ella les contesta una carta maravillosa que viene en el libro, maravillosa, diciendo que no tiene nada que ver la ciencia con todo esto. Así que, lamento que usted no lo piense, no tenga la misma, sea del mismo criterio, pero desde luego que iré. Y fue, subió, se soltó su discurso, se cogió el Nobel y luego es cuando le dio ya el telele, claro, la pobre, pero bueno, desapareció y tal. Y luego, Paul Langevin, naturalmente, volvió con su mujer otra vez, luego se volvió a separar, luego tuvo varias amantes, y una de las amantes tuvo un amante entre sus alumnas, que es típico, tuvo un hijo con esa amante, y le pidió a Marí Curí todos estos años después que por favor le diera a su alumna embarazada que le diera un trabajo en el instituto, en el instituto que ella tenía, ¿no?, de ciencia, y Marí se lo dio. Y en mayo de 1931 Marí Curí pasó por Murcia. Estamos en Murcia, te lo he contado antes a ti. Si alguien no lo sabe, que busque la historia, porque iba de paso en su segundo viaje por España y volviendo de la Alhambra paró en el Hotel Victoria a tomar un almuerzo, unos paparajotes, seguramente, una marinera, con... ¿sabes lo que son? ¿El qué? El paparajote, ¿no sabes lo que es? Lo vas a probar. ¿Qué son? Pues una cosa con limón que está muy buena. Pero aparte del limón... Lo vas a probar hoy. Sí, vale. Esperemos. Es un postre típico murciano. Ah. No, no, no. No. Paparajote, créate. Paparajote, bueno, ya el nombre me encanta. El otro día se grabó aquí el Ojo Crítico, de la de Nacional, con la obra Barrachina y tuvimos ahí una... Una de paparajotes. Trajimos, Vicente Funes trajo paparajotes para... Vale. Y hablamos del origen de la palabra, bueno, eso es otra historia. Y hay una placa ahora, desde hace unas semanas, que recuerda la visita de Marie Curie. Yo lo conté en mi blog hace mucho tiempo, la historia la busqué por la de Meroteca y por fin hemos conseguido una placa que recuerda ahí, pues, esta figura universal. Yo diría que la científica más, yo creo que como persona y como todo, más importante por todo lo que hizo y su historia es impresionante. Sí, tremenda. La historia es brutal, sí. Bueno, ella y Einstein son como los rockeros de la ciencia, ¿no? O sea, todo el mundo los conoce, pero te quiero decir que son los de poner camisetas, quiero decir que la gente que no tiene ni idea de lo que han hecho, pues, le reconoce la cara. Bueno, las fotos de las conferencias Solvay, que eran cuando se juntaban todas las grandes mentes de la física en los años 20, son llamativísimas porque son todos los que uno ha estudiado luego en el instituto. Todos, todos. Y la única mujer, Marie Curie. Sí, pobrecita, y además se las ves, están todos ahí. La foto del primer congreso, esta es maravillosa, sale en el libro. Y hay que verla porque están todos en una mesa, son como 20, serán 20 y algo. Están más. 24. Las primeras 24, a lo mejor luego 30, 40, muchísimas. Sí, pero la primera 24 o así, yo creo, recordando la mesa, yo creo que eran como… En 25, creo que fue en 1925 por ahí, si es posible. No, la primera fue en 1911. 11, es verdad, efectivamente. Pero la más icónica es la del 25 o del 27. Sí, pero esa es la que están todos sentados en un jardín. Sí. Ahí son más, esas son todos sentados en un jardín. Pero esta, que es la primera, hay una mesa así, y entonces están todos sentados aquí. A este lado, aquí es donde está Marie Curie, en el lado derecho, y detrás está un jovencísimo Einstein, y al lado también está Paul Langevin, que además era súper guapo, ¿no? Y tenía una pinta así como de brigadier, un bigote y tal. Y están todos mirando, todos muy barbudos, muy barbudos, todos. Y todos mirando a la cámara con esa expresión, con esas corbatas y esos cuellos, armidonaos y todos muy barbudos, muy señores, mirando a cámara, mirando, sabiendo lo importantes que son, mirando al futuro. Y ella está así. Así porque salió un poco de cara, pero así. Mirando aquí, no sé qué. Mirando un papel así, completamente hundida. Desesperada. Sí, sí, pobrecita. Qué graciosa. Bueno, es que imagínate desesperada. Estaba Langevin al lado, estaban en plano oculto, o sea, debía estar desesperada, desesperada. Carcomida, total. Bueno, pues seguimos con Mujeres Fuertes y pasamos ya a Bruna Husky y tu trilogía, Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón. Y Los tiempos del odio. Los tiempos del odio. Yo, cuando vi que habías publicado ese libro, creía que ibas a hablar de Twitter. Sí, desde luego. De hecho, en Twitter es Bruna Husky. Sí, pero existió antes. Ya lo sé, pero bueno. O sea, el nombre de Bruna Husky es un nombre mío, digamos. Fue el nombre de mi avatar en Second Life. No sé si alguno de vosotros habrá estado en Second Life. ¿Tú has estado en Second Life? Bueno, Second Life no es un juego de internet, sino que es, como su nombre indica, un segundo mundo. Y salió con muchísimo brío a dar como 15 años o 18 quizá o algo así. Y la verdad es que a mí que me encanta la tecnología y todo esto, me metí en mi edad. Y anduve por allá como un par de meses y era un mundo en donde podías trabajar. Había museos, había universidades, todavía sigue abierto, aunque ya no entro. La gente daba clases en las universidades, de todo, de todo. Prostitución también, o sea, había de todo. Quiero decir, todo lo que hay en la vida, aquí lo había en la otra vida. Muy curioso, muy interesante, muy interesante. Entonces, cuando yo entré, que era el principio de Second Life, pues escogías el apellido, lo escogías de un menú de nombres para tu avatar, ¿no? Y había como 500 y yo escogí Husky porque me gustan los animales, los perros y tal. Y de nombre eso ya te lo ponías tú. Y yo puse Brune porque mi perra se llamaba Bruna, la perra entonces. Así que Bruna Husky. Y lo he usado, me hice el Twitter con Bruna Husky, lo he usado como un nombre. Y cuando llegó la hora de hacer la novela primera de ciencia ficción esta del mundo de Bruna y mi personaje, que le he sentido, ese personaje de Bruna Husky es el que siento más cerca de mí. Yo creo que es el personaje que más se parece a mí. Yo no soy una replicante de combate, obviamente, no hay que decirlo, se ve. Pero en el fondo, en su manera de estar en el mundo, en la manera, en muchas cosas, en muchas cosas, me siento súper, súper cerca de ella. Entonces hice algo que le dio un nombre mío. O sea, realmente, porque si le puse Bruna Husky porque era un nombre que de alguna manera era mío. Es un personaje impresionante. Muchas gracias. Es muy fuerte, es un personaje con mucho recorrido. Y no ha terminado la trilogía. No, no, no. Ni mucho menos. La llamamos trilogía, pero no, son tres libros. No, trilogía porque van tres, pero vamos, o sea, aparte de que yo no es que yo quisiera con Bruna escribir, no es que yo tuviera una idea tan enorme que necesitara tres libros o cuatro o cinco para escribirla, que eso es lo que son las trilogías. No, 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 cada libro se puede leer independientemente. Aunque si se leen los tres y se leen seguidos, se ve una evolución del personaje y se ven. Pero se puede leer cada libro por sí mismo, se puede leer el último nada más sin no haber leído nada y entenderlo todo. Y lo que quería era construirme un mundo. Yo creo que todos los escritores anhelamos construirnos un mundo propio. Porque qué maravilla poder tener un mundo tuyo. Y entonces, pues ya tenía esos cincuenta y tantos años y de repente, pues a esa edad, si te va bien en la vida, pues normalmente mucha gente dice, pues me voy a comprar una casita en el campo, ¿no? Y me voy a hacer una casita en el campo. Entonces yo, lo que me dejes, me voy a hacer un mundo propio para que yo pueda visitar de cuando en cuando, cuando me apetezca, y con unos vecinos, personajes que se repitan y tal, y que vayas evolucionando. Es que es maravilloso eso, eso es maravilloso. Y ya un mundo, por supuesto, de ciencia ficción, porque te exige además esa maravilla de crear un mundo paralelo, pero que sea coherente. A mí la literatura de lo maravilloso no me interesa, o me interesa muy poco, ¿no? Eso que empiezas diciendo, ese día fue cuando a las ranas les salió pelo, y ya puedes a partir de ahí inventarte lo que sea, sin ton ni son, no me interesa nada. Me interesan los juegos de lógica paralelos, claro, evidentemente. La ciencia ficción te obliga a eso, a esa coherencia, ¿no? Entonces inventar un mundo que tenga todo coherencia, que tengas que decidir cada cosa, ¿no? ¿Cómo se llama la moneda de entonces? ¿Habrá moneda o no habrá moneda? Es que te lo tienes que pensar todo, ¿no? Sucede, cuando empecé a hacerlo era 100 años más adelante, ahora ya vamos por 90, menos de 90, ¿no? Porque haya ido pasando el tiempo. Pero, pues, cuando empecé dices, ¿habrá moneda real o será todo verdad? Y decidí que sí habría. ¿Y por qué? Porque siempre va a haber, siempre va a haber negocios sucios y siempre va a interesar un tipo de moneda, un tipo de dinero que no deja rastro. Y eso solamente puede ser con moneda, ¿no? Entonces, son decisiones como esas que tienes que pensarlas, ¿no? Y que tienes que, y hacer una elección del tipo, teniendo en cuenta el tipo de mundo que vas. Y, concretamente, en las Brunas yo he intentado hacer un mundo posible, realmente posible. Un desarrollo de nuestro mundo en todos los sentidos, tecnológico, científico, social y todo. Un mundo realmente posible, ¿no? Es una distopía, pero, este es preámbulo de Renner, pero no es un libro... No es una distopía, no. Bueno. No, no es peor, el mundo de Brunas no es peor que este. Ya, tiene razón, sí. O sea, vivimos en una distopía. Vivimos en una distopía tremenda. Estamos en una distopía, es bueno, es una continuación de la distopía que vivimos. Es una continuación de este mundo. Pero se anticipa como en la ciencia ficción, es que tratas muchos temas tecnológicos, humanos, de relaciones... Sí, todo el rato me mandan, los lectores y amigos me mandan las noticias que van saliendo y dicen, esto estaba en tu libro. Y así, sí. Porque, tenía que hacer poco, hace nada, salía el tema de los ascensores espaciales. La semana pasada, que estaban en mis novelas desde la primera, ¿no? Porque es un proyecto de un consorcio japonés, hacer un ascensor espacial que cuelga... Tú lo lees en la novela y te puede parecer un delirio, ¿no? Pero no, no es un delirio, es un proyecto. Sí, con nanotecnología, con grafé, ¿no? Sí, sí, con grafé, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a pasar ya al público, hemos venido a eso. Yo hace la de azafato, he hecho de conductor Blade Runner, también hemos... Ha faltado volar. Y vamos a ver qué le pregunta aquí tu público murciano. Así que si levantáis la mano y alguien rompe... Si alguien se atreve. Si alguien se atreve. El primero siempre cuesta. No puede ser, no me lo puedo creer. Puede ser de cualquier cosa la pregunta, ¿eh? Quiero decir. Venga, esto ya sabes que es el primero y después ya luego la ola. Bueno, tanto como la ola, pero sí. Sí, siempre pasa que luego terminan hablando, preguntando cuando ya no hay tiempo. Sí, efectivamente. Así que anticiparos. Tampoco ya tenemos que forzarle ese porcentaje. No, 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 no. Venga, a ver, si en un momento, porque como se está grabando, te voy a pasar el micro. Un segundo, un segundo. A ella la conozco bien. Ay, Rosa, es que estoy emocionada porque... No te voy a hacer una pregunta porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero son todo hechos porque estoy, como sabes, trabajando. Sí, estoy trabajando en mis libros ella. Estoy haciendo un TFM de Rosa Montela, narrativa de Rosa Montero. Mi nombre es María Lucas. Soy escritora. Yo también escribí mi primer libro de ciencia... Mi primer cuentito, como tú, de ciencia ficción a los siete años. Nunca lo identifiqué con ciencia ficción, pero cuando has hablado de Marte, mi protagonista también se fue a un planeta. Fíjate, ciencia ficción, claro. Y como me estoy leyendo, Bruna Hunsky, estoy metida, metida, metida. Ya lo digo, Bruna Hunsky, porque ella es como si fuera parte de mi familia. Y cuando dices que tienes mucho de ella, me emociona más porque es que estoy todo el día. Vivo con Rosa Montero, me levanto con Rosa Montero y ya me falta soñar. Pobrecita. No, 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 no. Sí, es que tengo... Bueno, tú lo sabes porque he puesto en Facebook mi mesa, novelas sacan. Tengo aquí Rosa. Y nada, me emociona mucho verte. Muchas gracias, María. Qué buena. Y nada, no es una pregunta, pero gracias por haberme permitido porque preguntas me van a salir porque tengo meses de... Muchas gracias. Gracias por tu testimonio, María. Pues yo me siento muy cerca de Bruna en muchas cosas, también en la obsesividad, por ejemplo, y sobre todo es que ya sabéis, no sé, bueno, no tenéis por qué saberlo, porque no tenéis por qué conocerla. O sea, yo con Bruna lo que hice cuando pensé en hacerme ese mundo para mí y tal, y visitarlo y revisitarlo, pues también inmediatamente se me ocurrió hacer como una nueva versión de un mito contemporáneo, que es el mito de Philip K. Dick de sus androides. Lo que pasa es que Philip K. Dick en el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues habla de androides mecánicos, en realidad. Mis replicantes son clones, son clones humanos, perfectamente humanos. Lo que pasa es que han sido madurados aceleradamente por los ingenieros genéticos, se pasan 15 meses en un tanque, alcanzan los 25 años de desarrollo de edad, en ese momento son activados, y viven 10 años hasta los 35 biológicos, entonces se les desata un proceso, el TTT, el proceso tumor total tecno, un proceso de deterioro que los matan una semana. Por lo tanto, saben cuándo van a morir. Que esto es lo que cogí de Philip K. Dick, yo digo, revisité este mito contemporáneo de Philip K. Dick, que es unas criaturas que saben cuándo van a morir y que por lo tanto no pueden olvidarse de que son mortales, y que además tienen memorias artificiales como una metáfora de lo artificial de nuestra memoria. Y se me ocurrió revisitar ese mito contemporáneo, como otros pueden revisitar, pues yo que sé, el mito de Dipo en sus novelas, mitos clásicos, porque además es que son justamente dos piezas de contenido que estarán en todos mis libros. Mis libros son especialmente existencialistas. O sea, toda la literatura contemporánea del siglo XX y del siglo XXI habla de la muerte, pero en mi caso es obsesivo. O sea, mis libros son sobre todo sobre la vida, sobre todo sobre la muerte, perdón, sobre todo sobre el posible sentido de la vida frente a la nada y la muerte, y sobre el paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace y nos deshace, ¿no? Porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo. Entonces ese es obsesivo, tan obsesivo que muchas veces me preguntan, ¿no?, periodistas, ¿y por qué hablas siempre de la muerte? Y a mí me entra la risa, yo digo, ¿de qué otra cosa se puede hablar? Verdaderamente, ¿no? O sea, que no sé de qué otra cosa se puede hablar. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahora vamos, y el otro tema que está absolutamente en todos mis libros, desde el principio de los tiempos, es el tema también de la falta de fiabilidad de la realidad, la falta de fiabilidad de nuestra memoria, que nuestra memoria es un invento, ¿no? Es un cuento que nos contamos y que vamos cambiando, además, a medida que crecemos. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Tengo un hermano, os habrá pasado, ¿no? Tengo un hermano mayor, solo tengo ese hermano, y a veces pues hablamos de cosas que hemos vivido de niños, ¿no? Y terminamos peleándonos muchas veces, porque os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, vamos, es que no tienen nada que ver, ni la casa en la que vivimos, ni nada, nada, nada. Pero bueno, el invento que nos hemos hecho cada uno son inventos divergentes, ¿no? Entonces, era otro tema mío, por eso escogí, digamos, pues esas dos piezas, dije fenomenal, voy a hacer un replicante, ¿no? Y luego ya es lo único que se parece al libro de Philip Kaddick, ¿no? Pero el resto es divergente, pero bueno, se parece mucho a mí, porque efectivamente, la inmensa mayoría de los seres humanos, la inmensa mayoría, viven o vivís sin pensar en la muerte, sin pensar, olvidando que sois mortales, ¿no? La inmensa mayoría salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo y tal, que toda la vida hemos pensado obsesivamente en la muerte. Yo me recuerdo de pequeña, lo he hecho muchas veces, con 10 años, diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida, enseguida pasaré el tiempo, estarás esta noche en la cama durmiendo, que no me gustaba porque me daba miedo la oscuridad. Enseguida, enseguida pasaré el tiempo, estarás mañana en la escuela, que me gustaba menos en el colegio, enseguida, enseguida pasaré el tiempo y te habrás hecho mayor, enseguida, enseguida pasaré el tiempo y se habrán muerto tus padres, y enseguida, enseguida pasaré el tiempo y te habrás muerto tú. Y esto me lo pensaba yo desde los 10 años. Ahora, mirad bien lo que decía. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, aprovechala. O sea que tiene su parte buena esto. Tiene su parte mala. He tenido ataques de angustia y tal, de pánico, ataques de pánico hasta los 30 años, que va relacionado con eso. Pero su parte buena es que no pasas por la vida como una maleta, tienes la conciencia de estar vivo. O sea que yo me alegro. Entonces eso lo tiene Bruna, pero llevado al extremo. Ella sabe que se va a morir, entonces va descontando el tiempo. El personaje hoy se levanta y dice tres meses, tres años, siete meses y seis días. Entonces, ¿qué es lo que le queda para la muerte? Y al día siguiente, tres años, siete meses y cinco días. Todas mis notas de las novelas de Bruna están llenas de... Porque claro, cada vez, esto es un poco pesado, porque cada vez que escribo una novela de Bruna me tengo que leer las anteriores, releer las anteriores, releer todas las notas para ponerme otra vez. Pero todas las notas, que son muchísimas, están llenas de calendarios, con ese cuenteo para abajo, claro, porque tienes que mantenerlo a lo largo de todos los libros. Esa cuenta atrás hacia la muerte. Bueno, y entonces en el último libro termina en un lugar y en una historia y en un punto tan peculiar que estoy deseando hacer la próxima novela de Bruna para enterarme de qué ha pasado, porque si no la escribo no... No, no, en serio, si no la escribo no puedo saber qué pasa. Y va a ser un salto del personaje curioso. Seguimos por aquí, ya se está animando la gente. Levanta la mano. Hola, sí, hola, buenas tardes. Yo en realidad tengo dos preguntas. La primera es, según tu opinión, ¿cuál es la primera mujer que escribe ciencia ficción? Y, segundo, si Mary Shelley podría considerarse una escritora de ciencia ficción. Claro, claro. Sí, bueno, tradicionalmente se dice que Mary Shelley ha sido la primera escritora de ciencia ficción y casi el primer escritor así como gótico y tal, ¿no? Pero ahora veníamos en este viaje que nos ha dado para tanto desde el aeropuerto y me ha dicho él que ya había... ¿Eh? ¿En tres? Sí. Y me ha dicho que había otra autora anterior que yo no conozco. Lo cual no me extraña tampoco porque estamos llenos de ignorancia. Te vuelvo a repetir sobre todo. O sea, que probablemente haya... Bueno, probablemente no. Él me ha dicho que hay, que existe y no me ha dicho más. Pero bueno... Así que... Y ella, por supuesto, que Mary Shelley es una escritora de ciencia ficción. Sí, sí. Es más, tiene un punto de una ciencia ficción gótica, pero tecnológica, a fin de cuentas y tal. O sea, que sí, sí. Hola, Rosa. Yo también tengo dos preguntas. Una es que yo, que no soy lectora de ciencia ficción, y en cambio mi pareja sí que lo es mucho, un amigo me recomendó el libro de Bruna y me encantó. Qué bien, ¿cuál leíste? Los tres. Ah, qué maravilla. Y sí. El caso es que me han encantado, pues, protagonista femenina, mujer y tal, y parece como que yo me he sentido más identificada y he conseguido leérmelos y pasármelo bien. Mi pregunta es si te ha llegado ecos de más gente, de más chicas que te lo hayan dicho o igual, porque no existen tantas mujeres protagonistas en libros de ciencia ficción. No, no creo que ya sea solo eso. Es que lo que, mira, hay montones, cuando voy a las ferias del libro, que son sobre todo la de Madrid, que pasa muchísima gente, terminas hablando en una feria de libros, terminas hablando, a lo mejor si haces, si acabas de sacar libro y entonces haces todas las sesiones de los fines de semana, pues a lo mejor he calculado que terminas hablando con, se acercan dos mil lectores. O sea, que hablas con dos mil lectores. Imagínate qué encuesta es esa, ¿eh? Entonces, no creo que sea ya porque sea una protagonista y tal, es que creo que hay una generosidad de los lectores que no terminaré jamás de agradecer, y te lo agradezco a ti, tú la personificas. O sea, gente que me ha leído en otras cosas, que dicen que no les gusta, que no les gusta la ciencia ficción, que no la leen, y que sin embargo, haciendo de tripas corazón y por confianza en mi libro, se acercan y leen. Y entonces, montones de lectores de esos generosos y tal, se han acercado y me han dicho, oye, pues no me gustaba nada, la ciencia ficción nada, pero me he leído tus libros y me han encantado y tal, y bueno, pues yo se lo agradezco de corazón porque me parece realmente un regalo que te hacen increíble. Pero después les pregunto, y te lo pregunto a ti, ¿qué habías leído antes de ciencia ficción? Pues eso, es que esa es la cuestión. Perdón, es que no me acuerdo de los títulos. Claro. Algún título que me ha pasado él, pero nunca me han enganchado. Pero muy poquito, ¿ves? Muy poquito, te quiero decir. Y tú, porque tienes una pareja que le gusta la ciencia ficción, y habrás leído uno o dos. Pero es que a la gente a la que le preguntaba, que no tiene una pareja que le ha pasado la ciencia ficción, es que han leído uno o ninguno, es decir, ninguno. Entonces me contestaba, ¿qué has leído antes? Y me decía, pues nada, ¿cómo puedes decir que no te gusta? O sea, yo creo que hay un prejuicio tremendo ante la ciencia ficción, que además es muy interesante, y lo he pensado, yo me he matado a pensarlo esto, porque, sin embargo, las películas de ciencia ficción son súper populares, va mogollón de gente a las películas de ciencia ficción. Bueno, tú no lo irás, pero hay muchísima gente que va a las películas de ciencia ficción, pero hay muy poca gente, sigue siendo un género muy poco leído en España. Yo mis novelas de ciencia ficción las leo, aunque cada vez suben más, suben más, y tengo además, tengo unos fans de Bruna que son increíbles, o sea, que voy a los sitios y me piden y me piden, ¿cuándo te escribe? Pero bueno, déjalo y ponélo. O sea, pero mis novelas de ciencia ficción se leen menos que las otras, que no son de ciencia ficción, y siguen leyéndose menos, aunque insisto que van subiendo. Entonces, se lee mucho menos ciencia ficción en España que cualquier otro género. Recuerdo que cuando le dije a mi editora, a otra editora, que estaba haciendo una novela de ciencia ficción antes de la primera Bruna, me dijo, ah, muy bien, muy bien, pero ¿no podríamos decir que es de fantasía? Y yo dije, pues no, no se puede, ¿no? No se puede. Pero por eso, por ese prejuicio, ¿no? Entonces, creo que hay como la idea de que la película va a ser accesible, bueno, es que lo he pensado mucho, y no digo que esto que voy a contestar sea, vaya misa y que sea toda la respuesta, pero creo que es parte de la respuesta. Uno piensa que va a ser de aventuras y que va a ser accesible, y yo creo que frente a la ciencia ficción está un poco el prejuicio terrible que tiene nuestra sociedad contra la ciencia también, que va desapareciendo, pero que existe. Somos una sociedad con una tradición acientífica salvaje. Que esto no quiere decir que no hayamos tenido científicos maravillosos, pero que se lo han tenido que borrar muchísimo y que la media de la sociedad es muy acientífica. Acuérdate, esto no sale de la nada tampoco, ¿no? Aquí en España las universidades han estado, universidades importantísimas, han estado en manos de la iglesia, en el siglo XVIII, en manos de la iglesia, en el siglo XVIII, la universidad de Salamanca, no, se hablaba en contra de la ciencia, ¿no? O sea, mientras que la ciencia estallaba en todo el mundo, la ciencia moderna, ¿no? Pues nosotros estábamos aquí, pues diciendo, hablando, como decía, este, como decía, ¿cómo se llama el del laberinto español? El autor del laberinto español. ¿Eh? No te... ¿No es Brennan? Ah, Brennan, sí, sí, que no te oía, que no te oía, pero entre la esta y tal. Brennan, como decía, pues decía que se hablaban de, si el cielo estaba compuesto de una aleación de campanas, por ejemplo, esto en las universidades españolas del XVIII. Entonces, esto llevó a que Unamuno, que no era un imbécil para nada, pues dijera esa frase, que la repitió varias veces, tremenda, de que inventen ellos, ¿no? Que inventen ellos, respectivamente, inventen los extranjeros, que nosotros, en lo que somos buenos, es en la mística. Entonces, hay esa tradición científica en España, yo creo que eso hace, que interviene también en el hecho de que la gente cree que los libros, que van a ser serios, no los van a entender, que van a ser fríos, que no van a tener que ver con lo humano, son los tópicos de la ciencia, que no van a... que va a ser algo que no te va... y les voy a hablar a ellos, cuando lo que hace la ciencia ficción es darte una herramienta metafórica poderosísima para hablar del aquí y el ahora, para hablar de lo más humano. Yo te recomiendo que leas a Úrsula Kallegin, que es una autora extraordinaria, que se murió hace un par de años, norteamericana, y tiene unos libros absolutamente maravillosos, que para mí, por ejemplo, Los desposeídos, intenta encontrar Los desposeídos. Apúntatelo. Es, para mí, uno de esos libros en donde cabe el universo. Para mí, uno de los mejores libros de novelas del siglo XX, a la altura de la montaña mágica, a la altura de Guerra y Pado. O sea, un libro extraordinario, verdaderamente. Enciende esta ficción. Hay malos autores y hay buenos, como en todo, pero los buenos son buenísimos. Y mi otra pregunta es un poco más banal. Creo recordar que cuando presentaste la tercera novela, en Matadero, ¿te llevaron a Bruna Husky? Ah, sí, claro. Es que sí, me llevé a Bruna Husky. Es que escribí un monólogo para Bruna. Antes de esa presentación, escribí un monólogo y Bruna actuó en los microteatros. Era un monólogo de 15 minutos y una actriz estupenda y tal hizo estos monólogos. Entonces, cuando hice la presentación, me llevé a esta actriz y puse parte del monólogo. No todo, pero parte del monólogo en nada. Es que me gusta mucho, a mí me gusta el teatro. Hice cinco años teatro independiente cuando era joven y me gusta. Y en las presentaciones que hago de mis novelas en Madrid, la presentación tradicional es un peñazo. O sea, es llevarse a un señor o una señora para que diga cosas de tu novela que va a decir siempre cosas buenas, salvo que sea una mala persona, porque eso no se hace. No vas a presentar una novela para decir malas cosas. Entonces, y eso me parece aburridísimo y convencional. Así que lo que intento hacer en Madrid desde hace muchos años, desde hace muchos libros, es hacer una especie de espectáculo. Hago un espectáculo siempre. Pero hago un espectáculo que hago el guión, que voy a un teatro, que voy con el regidor, que llevamos actores. Y este nos quedó niquelao. El de la última nos quedó tan niquelao que lo hemos repetido en varios... Llevamos como seis actuaciones. Fuimos a Viles y sí, nos quedó genial. Fue muy divertido, además. Y Lágrimas en la lluvia está en cómic. Tiene un cómic, sí, de Lágrimas en la lluvia, que además ganó el premio del público en el salón del cómic en Barcelona. ¿Lo tenemos aquí, Vicente? Te vamos a enseñar luego la comiteca, que te va a gustar mucho. Menos mal que sí lo tenemos. Seguimos aquí con María. Espera, espera. Una vez pasada la emoción, ya me acuerdo de cosas y quiero preguntarte algo. Mientras leo, yo veo paralelismos con hechos históricos. Yo quisiera saber si mientras la escribía lo pensabas o ha sido una cosa que te ha surgido y lo veo yo. No, seguro que están ahí. Seguro que están ahí. No sé a cuáles en concreto te refieres. Bueno, hay varios. También he visto en Historia del Rey Transparente, es que como leo tan metida en las novelas, es increíble. Nunca he leído de así los ningún libro. Que veo, incluso llegué a ver en Historia del Rey Transparente, creo, o en La Carne, no sé, una conexión con Crónicas del Desamor. Sí, 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 en La Carne, sí. Que me parece, sí, sí, claro. No, es que aparece, no, pero aparte otra. No solamente que aparece la protagonista, que eso fue... Pero es que veo tantas conexiones que digo, me voy a meter en el subconsciente de esta mujer. No, pero bueno, seguramente algunas serán... Por ejemplo, en La Bari. La Bari, ¿eso es una dictadura? Claro, tremenda. Sí, sí, bueno, La Bari, pero eso está claro. O sea, yo empecé la serie esta de Bruna, que la empecé a hacer hace como 12 años, a prepararla, ¿no? No, más, más, que digo 12 años, ¿no? Hace 12 años se murió mi pareja y yo había empezado dos años antes, hace 14 años, que empecé... 14, 15 años empecé con Las Brunas. Bueno, pues ya entonces yo estaba muy preocupada porque veía una deriva en el mundo, una deriva hacia la dogmatización, o sea, como un descrédito total, brutal del sistema democrático, ganado a pulso por el sistema democrático, que tiene... El sistema democrático es muy transparente, eso es muy bueno, pero esa transparencia nos permite ver todas sus lacras, que son muchas, la hipocresía, la falta de justicia en realidad, los abusos, ¿no? Lo demás, el sistema menos malo, obviamente, por eso me desespera, me angustia tanto, ya digo, esa deriva que veía, esa falta de credibilidad en la democracia y esa deriva hacia los dogmatismos y hacia los extremismos de todos lados, o sea, hacia los extremismos religiosos o laicos y de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Entonces, pues, lo veía, veía eso palpitar en el mundo y no ha hecho más que crecer. Puse la tierra, que es una democracia, en mis novelas la tierra es una democracia fallida, como la nuestra, pero que intenta arreglarse y evolucionar, y luego tiene dos tierras flotantes, ¿no?, que son dos plataformas orbitales habitadas, una por un sistema totalitario, como si fuera stalinista, digamos, hipertecnológico, y la otra por un sistema arcaizante, religioso, totalmente fanático y brutal, en donde yo intenté poner el sistema más fanático brutal que se me pudo ocurrir y que pude pensar, bueno, después, un año o así, después de que se publicara la primera bruna o dos años, apareció el ISIS, y era mucho más terrible, más fanático y más espantoso y más cruel de lo que yo había podido pensar. O sea, que te quiero decir que está ahí. Por supuesto que eso, te digo que la ciencia ficción te da una herramienta poderosísima para hablar de la realidad. Estaba ahí. Y en estos años que han pasado, no ha hecho más que empeorar ese signo de los tiempos que yo veía y que intenté reflejar en ese mundo de bruna, no ha hecho más que empeorar. Cada vez hay un mundo más... Porque la crítica a la democracia está bien hecha. Lo malo es el paso siguiente que da la gente. Se dejan engañar. La crítica a la democracia está bien hecha en tanto en cuanto eso sirva para refundarla, para mejorarla. Pero lo que pasa es que el paso siguiente es que se dejan engañar por la falsa pureza de los dogmas. Entonces, ahí se entregan a... Se están entregando a eso o a sistemas de estos terribles como ISIS, fanatismos de todo tipo, o a estos populismos completamente fascistoides como el de Trump o como Bolsonaro y como gente así. O a estas... Esta gente terrorífica de Nicaragua... Sí, bueno... Sí, sí, pero... Digamos eso, pues Nicaragua, Venezuela, todo esto... Bueno, también terrible. O sea, que es que... Y no ha hecho más que empeorar en este tiempo, ¿no? Y de eso habla, por supuesto, bruna. Pero de todas maneras, también, esto me ha... Ahí ya hay otra mano. Sí, ya sería la última pregunta. Esto me recuerda a una anécdota absolutamente maravillosa, porque tú escribes... Las novelas son como sueños que sueñas con los ojos abiertos y nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿no? Entonces, tú muchas veces no controlas lo que escribes, no sabes... Tú no escoges las historias, las historias te escogen a ti, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que era Elías Canetti. Creo que era Canetti, pero no me acuerdo muy bien, pero creo que era Canetti. Entonces, estaba en un acto público y entonces se levanta uno y le dice, mire, su libro este, su novela, habla de esto y 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 cuenta esto y tal y cual. Y Canetti le escucha muy atentamente y llega al final y dice, pues sí, tiene usted razón. Todo eso está en el libro, pero yo no lo he escrito. Pues es así, de alguna manera. Hola, Rosa. Hola. Quería decirte, bueno, que he leído muchos de tus libros, algunos que debo leer no los he leído todavía y, por ejemplo, de la saga de Bruna, cogí el último. Yo estoy como la chica que he hablado antes, que no le gusta la ciencia ficción, pero me encantó. Ay, qué bien. Además, me reía y yo decía, pero ¿cómo se le ocurre esto? Pero este vocabulario, estas cosas, pero ¿cómo se la ha inventado? Pero ¿de dónde la saca? Claro, qué bien. Eso por un lado. Qué bien, gracias. Y leí hace meses La loca de la casa y leí una historia que tú contabas de una cena con Pilar Miró y que luego te fuiste con un actor y tal. Y como se resuelve en ese momento, entonces sigo leyendo páginas, páginas y de pronto me encuentro la misma historia que la cuenta con… De otra manera. Sí. Y entonces le escribo a esta amiga que tengo al lado, que te seguimos y te leemos mucho, y digo, muchacha, mira lo que me pasa. Aquí Rosa se ha despistado, esto lo cuenta de otra forma. Y ya sigo, sigo, y una tercera vez digo, no me lo puedo creer, la tercera vez. Digo, esto se debe a algo, tiene que ser algo, vamos, que lo resolvía de otra manera. Mira, el encuentro por segunda vez con ese actor era en otra parte, una era una entrevista tuya que fuiste a Estados Unidos, la otra era una presentación de libros. Sí, son tres cosas, en la misma historia se cuenta de tres maneras completamente distintas. Sí, pues eso es lo que quería que me dijeras. Mira, es muchas gracias el libro, La loca de la casa es un libro que es un libro mestizo, de estos híbridos, que es muy difícil definir qué tipo de libro es. De hecho, los libreros se ponen también con la ridícula idea, también les pasa, pero con este más no sabían dónde colocarlos y me preguntaban dónde lo coloco, en ficción o en ensayo o en dónde, no sabían. Entonces, es un libro sobre, es mi libro más interactivo, de alguna manera, yo con ese juego, con los lectores, el juego de la creación y de la imaginación. Entonces, es un artefacto, muy juguetón, que tú entras en el libro y parece que estás leyendo una autobiografía mía, parece que estás leyendo una cosa. Vale, pues es que la mitad de las cosas que se cuentan son ficción. Yo no tengo ninguna hermana, por ejemplo, el libro se lo dedico a una hermana, no tengo ninguna hermana. La escena que cuento de la infancia con la hermana, que es lo central del libro, es toda ficción. Y esa historia, eso, esos son los datos, yo voy dando datos, digamos, en ese juego al lector para que vaya pillando, para que vaya pillando que es ficción. Entonces, esa historia que se cuenta, se cuenta una vez más adelante, de repente, la misma historia, además, sin decir nada, empieza de la misma manera y se cuenta de otra manera. Entonces, el lector que lee eso dice, vaya, esta tía, esto no puede ser verdad, esta tía me está mintiendo, si me está mintiendo aquí, ¿en qué más me está mintiendo? Pues en muchas cosas, en el libro, muchas cosas, en muchas cosas, porque en parte es ficción, ¿no? Entonces, esa historia es inventada, ninguna de las tres es verdad, ninguna de las tres es verdad. Y me hace mucha gracia porque he recibido cartas de lectores, e-mails y cartas y tal, que me dicen, oye, que te has equivocado, que tienes un, que tienes, que hay un fallo aquí y tal, que te repites. Claro, en la segunda y luego ya me volvieron a escribir y dicen, bueno, creo que me he equivocado yo porque lo vuelves a repetir y tal. Y bueno, muy gracioso, es un libro que me divirtió muchísimo escribirlo y he tenido una relación muy divertida con los lectores con ese libro. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos ya, Rosa. Bueno. Ha sido un placer. Para mí también, muchísimas gracias. Espérate, espérate, tranquila, tranquilo. A modo de despedida, no sé si sabes que en el cerebro tenemos un área que se llama 55B, minúscula, en el córtex, que con las últimas técnicas de neuroimagen y inteligencia artificial, se ha hecho un experimento y cuando alguien escuche una historia, aquellos son fuegos artificiales. Es un sitio que tenemos en el cerebro, en nuestro encéfalo, que bueno, que nos encanta escuchar historias. Es un área muy concreta y esas 55B yo creo que tus historias, pues ya hemos visto aquí que son, que tienen mucho éxito. Y lo que queda claro después de escucharte es que todas esas historias, estos momentos que vivimos, no se van a perder nunca como lágrimas en la lluvia. Bueno, estallará al final el sol, seremos todo, todo desaparecerá, salvo que nos vayamos a otros planetas. Vámonos con un mensaje optimista. Vale. Muchas gracias, Rosa, por venir a Murcia. Muchas gracias. De verdad, un placer. Gracias, Rosa. Un aplauso para Rosa, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre. Adiós tonto portantino, que jamás volveré a pasar hambre.